Mi nombre es Ana de Uceda y soy ingeniera industrial. Actualmente trabajo en Guatemala como coordinadora de calidad en la planta embotelladora Industria San Miguel en Guatemala. Mi responsabilidad es asegurar que los productos procesados cumplan con los lineamientos de inocuidad y las normas de certificación en Centroamérica. En nuestra operación procesamos bebidas gasificadas de la marca Kool, enfocándonos mucho en el gusto y el paladar de nuestros clientes, distribuyéndola a distintos centros de Guatemala. Nuestro objetivo es poder llegar a diversos países centroamericanos con bebidas del grupo Industria San Miguel. Mi carrera como ingeniería industrial comenzó en la Universidad César Vallejo. Inicialmente tenía interés en estudiar administración o negocios internacionales, pero al llegar recibí la orientación que me alineó a mis expectativas con la carrera de ingeniería industrial. El desarrollo de un profesional depende de uno mismo y la determinación para alcanzar las metas. A menudo vemos profesionales que se limitan por no haber estudiado en las universidades más caras del Perú y dudan de sus capacidades. Esta no es mi historia, ya que con esfuerzo y la formación de la Universidad César Vallejo, he logrado alcanzar mis metas y siempre sueño en grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!